Que bueno Trinidad se acabe y que se acabe de altura por favor Dos minutos allá todavía falta Cuantan 11 minutos Cuanto van a poner de reposición Cuantan 11 minutos Ahora quedan 10 minutos Penedo por favor No se dejen meter gol carajo No se dejen meter gol Como los espartanos defendiendo ahí Que no pase nada Ya está el gordo este viendo cuantos millones se va a ganar El gordo de la FEPAFU La más grande es para él 93 minutos Metieron al tipo que fue acá Que te meta todo el mundo a la cancha no importa hoy Cuatro años más tarde El tipo que iban a meter en donde quedaron con Estados Unidos Ahora sí se dejen ¿Qué pasa? Que se dejen a esta partida No se juega No se juega Hay que hacer respetar la casa Hay que hacer respetar el gordo Llegarán a 3 minutos de reposición Que se acabe esta vaina rápido ¿Quién es ese? Que está peleando Están pidiendo el balón Los mejores de Panamá están pidiendo el balón Es que si no hay balón Tampoco se va a acabar el partido El mismo Bolívar va a traer el balón a nuestra la tierra ¿Qué hace ese hombre ahí? Se metió de la emoción ¿Tú crees? Se va a sobrar gente para pagar esa multa Si las multas son 500 dólares Se va a sobrar gente para pagar ¿Qué pasó? Esa es emoción del juego ¡Rápido! Dejen que la gente juegue Se metió a otro, mira Una señora Una señora Una señora Chucha, está la señora emocionada Sí, pero sigan jugando Mira ¿Qué pasó? ¿Por qué se están metiendo? A los gringos potasistas Trinidad me dio gol Perdió, mira No puedo creer Ya, pero no se va a acabar Si no juega el loco ¿Qué dice el árbitro? 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 Trinidad Se acabó 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 Y se acabó El de acá Se ya pasó ¡Vamos de mundial! ¡Vamos para Rusia! Bueno, yo no sé tú Ellos irán para Rusia Nosotros nos quedamos en la casa Viendo los juegos Tristemente Eso nunca había pasado Y quizás nunca vuelva a pasar Dios mío, estábamos eliminados Argentina también estaba eliminado Y también se metió No, es que los otros equipos le dieron vida a Panamá también Mira ahí está Ahí está el 4 está con un Está llorando Ya me imagino la gente de la legión Cómo van a hacer para ahorrar Para el otro año juntar tanta plata Van a llorar los presentadores también Se le fue René Mendieta No se le va a llorar Chucha, eso es una moción Para el Mundial carajo La vida tiene eso Panamá el Mundial La vuelta pasada nos tocó Ahora la otra parte Estados Unidos se burló del cuadro de Trinidad y Tobago Por ahí han pasado como 4 huracanes No sé cómo va a estar ese cuadro No va a estar